Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Y hoy vamos a analizar la partida de Crazy Dave 1 ¿Vale? Jugador, como veis, de consolas de Playstation si no recuerdo mal Bueno, aquí está con toda su musiquita Es un jugador de oro, ¿vale? Aunque esté en plata 1 tal cual Bueno, su rango de normal es oro o algo Y en fin, vamos a ver qué tal En este caso me he dicho por aquí Caramelo, soy un jugador... Bueno, soy mexicano, se escucha mi voz así Dice... Si se escucha un palo de grosorías, no pasa nada, ¿vale? Te pongo el link del vídeo, por favor Y espero puedas analizarme, un saludo Me gustan mucho tus vídeos, te sigo desde hace un tiempo Pues muchísimas gracias a López O... bueno, voy a decirte David López, ¿vale? Alias... El Tunes Gaming número 48 ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que hacen así de primeras No sé si estará con más gente Creo que sí que está jugando con más gente Así que eso pues lo incrementa Como veis es nivel 177 Y para todos aquellos que quieran que analice su partida Pues simplemente allí abajo a la derecha Mejoresjugadorascaramelo.com es tu correo ¿Vale? Lo dicho, obligatorio que te hayas visto Sí o sí, ¿vale? Un vídeo de analizando partidas de tu rango ¿Vale? ¿Para qué? Para que no vuelvas a cometer esos errores que ya he explicado Y que he dicho anteriormente a los demás ¿Vale, gente? En fin, en este caso David López Te llamaré así, la verdad Por si no quieres que digas tus apellidos Por si no quieres... Pues eso Como Tunes del Gaming número 84 Pues me parece normal, ¿vale? Vale, como veis es jugador Un poco más de volumen Vale El número 84, ¿vale? Oye, esto te va a decir que comete una cagada que es la de ponerse a mirar el drone ahí enfrente de la tal Pero no Vale, bastante bien Coge información Va tranquilito Vale Hace bastante buen pusheado ahí Aunque no hace preferir como tal ¿Vale? Empieza a disparar en el momento que lo ve En lugar de coger y disparar en el momento que sale de la cobertura ¿Vale? Ahí sigue al compañero Vilmente Justamente Bueno Qué malo es ese güey Y más malo yo Sí, eso te iba a decir, la verdad Falla más balas que... Que en fin Que menos lete Vale, vamos a andar agresivo Igualmente 4-1 y se lleva el setax solo Rusando por ahí Un poco XC ¡Ay! Estornudo Número 28 el día Muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad El tema de información... Ah, bueno, vale Que lo habéis visto Vale, vale No me voy a enterar que lo habéis visto Vale, vale Ah, pues primera ronda Literalmente todo lurqueo Todo suerte ¿Vale? No ha habido ningún tipo de... De nada ¿Vale? O sea, todo lurqueo Todo vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí Vale, vamos a dar para adelante a este... A esta... A esto Porque son 58 minutos de partida, chicos ¿Qué es lo que habéis hecho aquí? Una fiesta de... ¿Qué pasa? Marca de ropa, Shane A lo que se imagina Vale, vamos a ver un poquito menos de volumen Vale, vamos a ver cómo dronea Vale, esconde bien el drone Para que no se lo rompan bastante bien Me gusta, interesante Se ha visto mi guía del tema del droneo A lo llevamos Hora de irse Intenta esquivar Seguramente se vaya Y efectivamente se ha visto mi guía del droneo Muy bien, amigo Muy bien, eh Vamos a ver qué es lo que hace ahora Con Jink Vale, jugador de Jink de normal Vale, ha esperado que su... Ha esperado que su compañero pasara Para no disparar y volarle la cabeza Hay gente que no hace eso y se lo vuela Porque es un poco... En fin No tiene muchas luces, también te digo El tema del ladeo lo lleva como el culo La verdad Porque le sale mucho mejor Y lo aplico Le sale mucho mejor Ladearse del otro lado ¿Vale? Por el hecho de que tienes la cobertura de este muro ¿Vale? Y este muro cubriría tu cuerpo ¿Qué pasa? Si tú te cubres el celeste lateral ¿Vale? Hacia la izquierda Bueno, así si lo ponemos con la cámara Tu cobertura no es nada Está en el aire ¿Vale? Y además se queda aquí un ratillo Lo he dicho Esta persona que está aquí Te puede ver antes de que tú veas nada ¿Vale? Si una persona te aparece desde aquí O de hecho hay una persona aquí Que seguramente te pueda disparar Y te pueda dar sin que tú directamente lo veas ¿Vale? Pero eso es así Para que tú lo veas, perro Para que tú lo veas No tienen como electrificar ¿Es cierto? No, no saben No tienen Vale, cerra una cosilla Tiene previa abierta Vale, va a entrar rusheando Pues no Ya se la jodió Igualmente él entra rusheando Se lleva todo Bueno, está bien Un jugador atento Un jugador bueno Te hubiera matado de primera Nada más aparecer por esa puerta Tira totalmente Le pasa mucho a eso Tira siempre de frente Hola Bueno, mira Pues acabo de tener La buena suerte De que sus pañuelos Han entrado por el garaje Bastante bien Que de hecho Que tiene el buen timing De que Se ha cubierto Mientras disparaba Y se posicionaba Tiene buen timing gente De que justo cuando Pues eso Cuando estaba tirando las cosas No le apareció nadie ¿Vale? Pero de normal Está tirando siempre las cosas De totalmente de frente No sé que le pasa a la gente Que ahora que Desde que se le puede disparar A los bichos estos Son hacen dispararles En plan Chico También puedes pegarle Culpa a cuerpo ¿Sabes? Nada Los otros son muy malos Te digo Esto No sé si es el rango de plata Ahora Pero estos son muy horribles Son horribles jugando Te digo Me cago en 10 Son horribles jugando Los otros No sé si es porque La premade Será algo diferente De tal Vale Vuelvo a hacer exactamente Todo el rato lo mismo No sé que le pasa con Que no tiene ningún sentido Porque si va No sé Es que es absurdo Mismamente el error de antes Es que me extraña Que no lo maten Eso te iba a decir Y no te han matado No por algo que hayas hecho Tú bueno Sino porque los otros Son más malos Que pegarle a un padre ¿Sabes? Que en plan Que no coges bien la cobertura Luego te pones a Lanzar tanto drones Como candelas Como granadas Como todo de forma directa Y es lo primero que tienes que hacer Cuando vayas a lanzar algo Has cubierto Justamente lanzarlo Sales Lo expulsas Y para adentro ¿Vale? El tema del drone Cobertura Tiras el drone Y para adentro Que vas a tirar candela Acalientas Sales de cobertura Lo tiras Y vuelves a cobertura Nada de Hola buenas tardes Estoy aquí Dispárame Si soy Venga uno menos Vale Vamos a ir hacia adelante ¿Vale? No le interesa tampoco Lo de los demás ¿O crees que analicemos Lo de los demás gente? Eh no Es que son 58 Una última partida Son un cacho y medio Y va para rato Va para ratito Wey Van a ir a esta partida La pierden Esta ronda la pierden Perdón Vale Vamos a ver Que es lo que hace en defensa Vamos a quedar entera Vale Coge a Melusi Y va a poner todos Los 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 Bansys Me acordaba Pero esto se ha ido Uno del equipo contrario Vamos a ver Donde lo pone He puesto uno Si aunque tu primero Deberías poner las cosas Y luego ya Reforzarse Más que nada Porque así no te pillas Fuera de tu sitio Tal y cual Vale Pero ha sido Melusi Lo más aconsejable Si tienes pensado Donde van a ser Los Los Bansys Los pongas de tiro Y reforzarte Lo que hace Lo que afuera Me cagan los vatos Que disparan Sin checar Si hay Si puedes dispararle A tus compañeros O no Solo disparan Eso es muy cierto Eso es muy cierto Eso es muy cierto Vale No han visto demasiado bien Donde han puesto los demás Vale Esto ya es un mal spawn Que por el hecho De que te han Te han escuchado Al abrir Es decir Ya saben que estás ahí Saben que estás aquí Igualmente sigas haciéndolo Si no te matan Es porque son muy malos Que cojones Horale vato Pinche puto Estoy jugando No ves Andale perro Vale, vale Creo que es hermano O algo Gente Que sala Vale Se ha quedado en la zona Hoy va Madre mía Epa, epa Han tirado a su compañero Desde el principal El puerto doble Abajo izquierda No han matado Amigo Claro Pinche puerco Ojito Con el compañero Que puedes tener En amarilla No vayas corriendo Deja de correr Perro Apúntale Ese es Vale Olvídate Olvídate ya de ese Joder Qué malos son los otros Coño Yo no hubiera No hubiera No hubiera Como el coño Lo digo Tío No manches Ese capital Ese capital No, la falla Tuma Pero yo no hubiera Vuelto a piquear Vale Menos reflejos Que una escama De tal Pero no es normal Si estás muy centrado Eso pasa muchas veces Si estás muy centrado En un sitio Que en este caso es este Puede ser que muchas veces Pierdas visión de todo lo demás En este caso es lo que ha pasado Ha sido justamente Cuando has visto algo negro Cuando te has movido Vale Has disparado Aquí Yo no hubiera vuelto a piquear ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene toda la ventaja ¿Vale? Pero bueno Igualmente Porque te hace prefire Y ya está ¿Vale? Porque es el que aparece Lo que hubiera hecho Ha sido rotar por 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 Espirar hacia arriba Aquí Piquea mal Porque piquea de lado ¿Vale? O sea piquea hacia el lateral Que no es En vez de cubrirse Con el lado izquierdo O sea con el lateral derecho Cubriendo tal y cual Como el culo Vale Aquí tiene toda la información Pierde toda la ventaja Disparando por disparar Sin darle absolutamente nada Empieza a disparar Por paniqueo No le da absolutamente ninguna Y el capitán Te revienta Vamos al siguiente Vamos a ver solamente Su ronda ¿Vale gente? Aquí vamos a Lo he dicho Siempre intento hacer El ¿Qué hacer? O ¿Qué ha pasado? O ¿Por qué has hecho esto? Y ¿Por qué no deberías haberlo hecho? ¿Vale? Pues porque has muerto Haciendo tal Vale Como lo haya puesto en la pared Feo ¿No? ¿Dónde lo ha puesto? Vale Eso te voy a decir Sí, no ha reforzado casi nadie Vale Vale He empezado a reforzar ¿Vale? Vale Sí, ya vale Pues justo la ventaja La he puesto arriba Si no se lo revienta tú Vale Tiene C4 Ok Vale Vamos a ver como utiliza Este caíz No vea el niño de fondo tú ¡Piru! ¡Piru! ¡Jue! ¡Claro! No, no Bueno Ese Ese hubiera dado un poquito igual Marcarlo Porque iba a romper ya la cámara Vale Una buena posición Para cubrir esta posición Justamente Si estás justamente aquí Y te agachas Ve justamente por la ventanilla del coche ¿Vale? Mucho más seguro para ti Tienes mucho más cobertura ¿Vale? Si justamente se agacha Ve ese 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 buen sitio ¿Vale? Ah, ya vino Eric Vamos a ver Si ya vino Eric Y luego se van No tiene sentido Vamos O sea Una cosa es A ver No digo por él Lo ha hecho bien Pero joder Ya vino Eric Lo que no tienes que hacer Es iros los dos Entonces es una gilipolle ¿Qué sentido tiene? No sabe si hay alguien fuera De hecho Más seguro es que haya alguien fuera Es que juega mucho al hurquear A ver si hay suerte Gente Eso no debe de ser así Se mata Madre mía Se revienta Madre mía Me ha fallado El otro Se ve que lo pego Que el otro ni ha disparado Vale Consejito Mira un consejito ¿Vale? Perdón Que me se me ha olvidado Tu nombre Perdona Crazy Dave Ah, perdón David López Vale, David López Consejito Si quieres baitear esto ¿Vale? Sin tener que gastarse 4 Lo que puedes hacer Es Bueno, lo haré también ¿Vale? Como baitear Claymores Lo que tienes que hacer Es correr hacia ella Y meterse Antes de que explote ¿Vale? Te metes Para que toques en láser Y antes de que explote Te metes ¿Vale? Así como la explosión Se la va a llevar La parte de la pared Y si fuera Como tú estás dentro Toda la cobertura Se la va a llevar a la pared ¿Vale? Así no gastas nada También te vas a perder 50 de vida Pues hay de chilling ¡Ea! Uno menos Ahí has fallado todo Igualmente Pues el otro tampoco Ha hecho nada Por matarte Voy a poner la cosilla Mientras Claymores Guía Claymores Vale Voy a hacerlo Voy a hacerlo de la guía Claymores Gente Lo he apuntado Para hacerlo Próximamente Bueno esto vamos a evitarlo ¿No? Porque van a perderlos Como los titanes Están perdiendo Bueno por esto ha vuelto El otro jugador Eh pero si ya estamos en esta Ah si no estaba muerto Perdón ¿Por qué estaba pensando Que estaba muerto tío? No sé por qué Ah porque Vale vale Por toda cara Pensaba que estaba muerto ¿Sabes? Joder la costumbre Lo siento Perdona eh Vale ¿Sabéis que alguien Por ahí fuera? Aunque está arriba En el tejado Seguramente A puta puta Vale Tío pues estaba un toque De hecho lo ha tirado O lo ha tirado O lo ha tirado El lesión Estaba un toque Vale seguramente Fue ser que estaba Arriba en el tejado Porque había alguien Disparando desde el tejado Y creo que era la Vector Diría que si Vale le han pinqueado Y en el mapa se ve Que está justamente Detrás tuya en rojo Ahí lo vemos Trasera planta Ahí lo tenemos Hay que fiarse Mucho gente Ya que han puesto Esta función nueva Mirad esto gente Mirad el pinqueo Que le hacen ¿Vale? Y luego mirad El punto rojo Donde está marcado Vale mirad Como le enseña Todo el rato Que está detrás suya Y que está En la planta Justamente de encima suya ¿Veis que la suya Es la planta gris? Justamente la planta De encima suya ¿Ves? Ahora se ha puesto En su misma planta Hay que fiarse También mucho de esto Que parece una tontería Pero sirve muchísimo de ayuda Eh perdón Le he dado para atrás Y quería todo Vamos a dar un pelín Más adelante Y vamos Ah que son malas partidas Ah son malas partidas Ah porque esta la ganan Cierto Ah pues no No sé que eran Dos partidas Ve gente Por esto literalmente Estás jugando Contra gente tan mala Tío que cojones Está metido en preamade Con otra gente Que son bronce algo Y le he metido Literalmente contra gente Que es joder Y supone que es oro ¿Eh? Fíjate no me mete Contra plata ¿Veis algo me refero? Porque está viendo Sus estadísticas Y es oro algo Oro dos Oro tres ¿Veis? Pero está metido Con varios bronces De hecho Eric creo que Es de su preamade Bueno ahora lo voy a ver Me comente A ver creo que ahora O no Que va en solitario Ah mira va con otro más Vale vamos a dar un pelín Hacia delante Vamos a hacer otro ratito más Vale Vamos a ver esta de bandit En club Vale está en una buena posición En tuyo que están Descendiendo justamente arriba ¿Verdad? Si es buena la posición No hay rotaciones A nadie se le ha ocurrido A ver No hay rotaciones Porque no está Vale están definiendo La zona de gimnasio Vale Uf esto hacerlo así O a este O a esto Te hubiera pegado ya Un guantazo en la cara Pero de primeras Lo malo Los otros los pobres No tienen ni cascos Madre mía Haces esto Al segundo Ya tienes 10 tiros 10 tiros de pegado Por 800 personas Contra gente buena También lo digo Ahí está Está el Maverick Ahí en marca 3 Lo bueno Que haber abierto esto Joder Pero deja de abrir Compañero A ver si Tienes la suerte Que no te han escuchado Deja de hacerlo A ver si vas a abrir Un boquete ahí O sea que va a ser lo siguiente Que pegas un C4 Y abras todo Seguramente ¿Qué dispararon? ¿Qué es lo que le dispararon? Ash está ahí Ash está ahí Ash está ahí Ya se metió Ash Bueno al menos Habla la info Lo de Ash está ahí Ahí es todo Pero bueno Ha podido dar la info ¿Sabes? Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hacen? Juego mucho a ese lurkear No es mala idea ¿Eh gente? Pero bueno Hola Buenas tardes Venga Ponemos los dos De uno encima De otro A ver si acaso ¿Por qué es C4 ahí? No tiene sentido No tiene info ninguna Ay es un castroso El TTV es un castroso Vino conmigo De a fuerzas y ve Pero realmente No ha tenido nada O sea no ha influido Literalmente en nada O sea ha tirado un C4 ahí Por tirarlo Porque no tiene info ninguna No tenía nada O sea no tiene ningún sentido Eso que ha hecho ahí El C4 De hecho Eso lo que ha hecho Es que literalmente Os de la tara ¿Vale? Porque habéis hecho Que mira Hacia donde ha mirado Hacia donde ha venido el C4 ¿Sabes? Es ahí un poco tal Pero bueno Es lo típico Gente Que se falla Y se echa la culpa Al otro Vale Vamos a ver Que es lo que ocurre Va a defender desde el mismo sitio Aunque estamos en otra bomba En tuya No está en el gimnasio ¿Por qué le dije en el gimnasio? Vale Olvídate de ese Ya se ha ido Vale Se ha acabado con el otro más Vale Te acabas de cargar a uno Bien Apunta igualmente hacia la puerta Está bien No tienes el C4 A ver Es que el tío tampoco Tiene que tener muchas luces Para decir Me refiero La osa No tiene que tener muchas luces Para saber que de ahí No puede salir ya O sea que tiene que irse ya Por la zona de azules Es decir Este C4 ahí Era para verlo tirado No van a meterse Pero bueno Se expone muchísimo Tienes que Te expones mucho Vale No puedes hacer esto Porque sabes que hay una persona afuera Y lo que no puedes hacer Es que intentes llevarse una baja Vale De hecho el C4 Lo tienes por abajo Hasta abajo defendiendo Pues dale info Y ya está No hay más Vale Aquí Se cae Va por la osa Vale Van a pillar la osa de espalda Vale Ojito Vale Antes de hacer esto que has hecho Vale Lo has matado O sea Vale Hasta aquí Perfecto Lo que no hagas es ¿Por qué te pones ahí a correr Por correr a todos los lados? ¿Vale? ¿Por qué te has puesto a mirar azules? En este caso porque no había nadie Porque si hubiera habido alguien Te hubiera matado de primera ¿Vale? Porque lo primero que has hecho es Como has visto Es lo matas y corres Y no es que apuntes nada más No, no, no Apuntas cuando Hola, buenas tardes Estoy aquí Me tienes que apuntar literalmente Nada más matarlo Apuntas Y si no No salgas Igual que aquí ¿Qué ha pasado justamente aquí? Te has puesto a apuntar Bueno, te has puesto a apuntar Cuando ya lo has visto Es decir, cuando ya pasa un rato Si en vez de hacer esto que has hecho Te hubieras puesto a apuntar Porque encima el tío ha tardado Un rato largo Seguramente te lo hubieras cargado ¿Vale? Porque te ha tardado muchísimo ¿Qué pasó, Orlet? Ah, es pelar de mano Que sale Vale, esta la gana Vamos a ver Vale, vale, esquina Mira, vamos a ver dónde pone las miras Bueno, aquí Vale, está Bueno, está un poco feca Entiendo que pone la mano ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Esta sale Vale, vale Bueno, esta no está del todo mal ¿Vale? De hecho, está ahí choqué Y esta la tiene que poner De las escaleras hacia adentro del punto ¿Por qué? No Esa es la rotación Vas a ponerla hacia afuera No Solo lo usan para detección Jugador 177 Eliminado No No Lo voy diciendo 177 Qué locura, eh, tú Sigue haciendo estas cosas, tío Nada, venga ¿Te vas a meter o no, hijo de tu perra madre? Qué sentido ¿Sabes por qué cierra esto? Porque voy a poner la mira al revés Ah, no Que no va a reforzar ni las miras Bueno A ver, que aquí Pues es una mierda, ¿no? Porque tiran un pepí y ya está Pero, bueno Sí, ahora vas a abrir A ver Ah, no No, no, no Solo lo uso cuando es necesario Y ya tengo que disparar Mientras no lo uso A ver Ahí tienes razón lo que ha dicho, eh Madre mía Qué huevos tiene, hijo Qué huevos tiene, Eric A mí no tiene paciencia, ¿verdad? Yo a la partida siguiente Yo le he dicho Eric Espabila, eh Aquí hubiera sido bueno Abrir por arriba Para tirar C4, eh, gente ¿Ves? Aquí C4 hubiera sido muy bueno Pegas un escopetazo por arriba Un huequito Y listo, ¿vale? A ver si se le ocurre En lo que está aquí Se le ha colado a alguien Sí, ¿verdad? Sí Vale, desde aquí no puedo hacer nada Vale, le tiran esto Claro Y se le ha cargado Uy, maté a dos por accidente Tío, ¿cómo coño ha matado a dos personas? ¿Qué cojones? Ay No lo he dicho Subimos de nivel Pero no aprendemos De la experiencia Sino que simplemente fluimos con ella ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces pasa esto Que en lugar de aprender de errores Y de cositas Y de ir avanzando Casi nivel 200 Y todavía no sabemos Que no hay que reforzar Ciertas posiciones Que ya llevan años O tiempo ahí, ¿sabes? Vale, vamos a ver Qué es lo que hace En este caso David O David López Vale, ahí Ponte de frente a la ventana Perfecto Sí, tienes muchos errores Te pones de frente a A todo Tiene mucha suerte Tiene la otra ventana abierta Que justamente ha abierto A él Le puede salir a alguien Y matarlo Bueno, no sin salirle Simplemente que se ponga A abrir la ventana Y ya está Y lo mates Algo bastante común Yo lo que literalmente Cuando estoy en este mapa Cuando estoy así En esa posición De las ventanas Estoy deseando Digo, hasta que no me mire Alguien en esa ventana No me muevo Tal cual, ¿eh? Otra vez Otra baja de suerte De lurker, tío Y por lo dicho Ha vuelto a hacer Los mismos errores Que cometer la primera partida Gente, pero es algo normal Lo tiene habituado Tira las cosas de frente O sea, no se esconde No, no De cosas de frente Lo he dicho Consejito Te escondes La calientas Y cuando vayas a tirarla Sales, la lanza Y vuelves a esconderte ¿Por qué? Porque si no pasa justamente esto Porque la otra persona Es un poco XD Si no hubieras muerto ¿Vale? Te ha pegado un tiro ahí torrando ¿Vale? Lo he dicho Obviamente El suelo O sea, tiras de frente Se cagó Güey A ver qué lo que hacen por aquí ¿Vale? Esto va a ser un poco más de volumen Porque a veces que el volumen Está por las nubes Otras veces se baja un montón, tío Vale, está bien Deciden rotar por otra posición Bueno, ahora igual Debería meter un poco de Igual hubiera sido muy buena Porque se ve que estaba Bueno, se ve que había dos personas Disparando hacia la puerta de construcción Y que otra seguramente Debería estar en garaje Debería, ¿eh? Por rango O sea, por rango Algo lógico ¿Veis? Mira, ese es el smoke Debería estar en... Ah, no, mira, ese es el mute Ese es que está en garaje Que se ha metido para acá Pues se hubiera metido por la ventana rápido Se puede haber hecho alguna kill, ¿eh? Ya olvídate No, te olvídate de la cámara Métete en posición segura Tiene mucha suerte, tío Nada Olvídate de la puta cámara Olvídate Olvídate de la cámara Esta es esta posición Estás ahora mismo súper expuesto ¿Por qué? Porque te puede venir alguien Por esta posición O por la ventana ¿Vale? Incluso un ángulo largo y te mata Vale, lo que tienes que hacer Es ponerte a cubierto El momento que tú te pongas a cubierto Puedes romper lo que quieras No te puedes poner a romper esto aquí Y además de forma tan lenta Que ya has fallado varios tiros Este tío te ha fallado todo La verdad Y ahora aquí Aún así Sigues intentando romper la cámara Que te vale ver que ahora mismo la cámara Y me ha tardado tanto Te vale verga O sea, prioridades Ponerte a cubierto Estar seguro ¿Por qué haces eso? Mira, desde aquí, gente Desde... A ver si se ve Mira, desde... Desde aquí Como veis Se ve toda la escalera ¿Vale? En ese ángulo ¿Hubieras muerto? ¿Por qué? ¿Por romper un alambre? No vale para nada Te digo, pero los otros son muy Muy, 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 muy Muy... En fin Eso yo me hice el full team ¡Ah! Errores Errores, errores, errores Muchos errores, gente Bueno, error Quiero corregirlo Vale Va con Candelius Claim De nuevo En el momento es que pueden abrir Sí porque tienen ace Pero tienen muteado, ¿verdad? No van a poder hacer nada Vale, aquí como no van a poder hacer nada Y por lo que ahora ya va a ser complicado Eso te voy a decir Que se vaya por choquetas Y que intenten limpiar un poquito Incluso disparar hacia arriba Para romper el mute Y etc, ¿vale? De hecho, lo puede marcar Que yo creo que era lo que iba a hacer Y disparar haciendo wallpan desde abajo ¿Va a intentar hacer lo mismo? No, va a intentar Vale, porque ahora es que se... Porque ahora es que se olvide Mira, eso es la vez que están mal puestos, gente Se puede meter por el lateral derecho Que están mal puestos y no suenan ¿Vale? Hay un pasillito A ver si él lo lee ¿Me ve? Ahí yo creo que se ha podido dar cuenta Pero olvídate, olvídate Ya está, ya has mirado suficiente información Olvídate, ya está Ah, aquí te iré por eso Vale Pero así no Porque te puedes... Ahí está, te puedes chocar con las barras Es que ha tardado muchísimo No, puede ser Ya me meto El otro ha sido muy inteligente Lo ha hecho muy bien el otro, gente Me hubiera gustado que si hubiera visto La kick-can del BG Vale, el BG El S ya puede abrir Al menos, bueno No ha sacrificado su vida Porque se puede abrir renta Pues si la aprovechan, sí Pero dudo que la aproveche No Vale, vamos a ir para la siguiente ¿Cuánto llegamos? 23 Venga, vamos a ver si... Venga, si vamos a ver todos estos Quedan 14 minutos Pero veremos rápido Vale, se va a coger igualmente a Jhin A Candelius Clan Vale, un poquito para adelante Vale, bien Se suele picar siempre hacia esa ventana de ahí Por el hecho de que... Vale, me han abierto esto Vale, se suele picar esa ventana de ahí Por si hacen algún tipo de spanky Sabe que está ahí Vale, bastante bien Vale, está bien No hay mucho que decir ahí La verdad es que ha sido algo de imprevisto Y has ganado por el hecho De que tenías la puña de uno en ángulo Y en fin Que has metido más tiros que el otro Que de hecho no te has tocado nada, la verdad No te has tocado Vale, ahora sí que droneas bastante bien Vale, buena ¿Y vas a poner la carga en túnel? Ha decidido que no Que mejor no Que eso lo habrá hacer, mate Buen paso ¡Pum! Tiene la candela, ¿el por qué? Pues no lo sé Seguía a alguien, pero Igualmente de igual, ¿no? Porque se lo va a quitar Se lo va a quitar igualmente Ah, bueno, no Que metió también la... Metió aquí la plancha Que tienen dos No me acordaba, es cierto Me ha encantado de ser dos ¿Qué? Corriendo ahí hacia la muerte Por toda la cara Vale, vas cogiendo ángulo, bien De momento vas en silencio A ver, ellos ya saben que estás aquí Bueno, deberían saber No le di en la cabeza, Erickson Según yo le di en la cabeza No, no le di en la cabeza ¿Y eso para comprobar eso? Lo veremos así, ¿vale? Porque la gente dice ¡Oye, que le di en la cabeza! No le di en la cabeza Mira Vamos a verlo con el... Esto es que muchas veces la gente dice ¡No, que le di en la cabeza, perro! Vamos a verlo Le dio en el hombro Y como no contó la recoil Se le hace arriba Mira Le pegó en el hombro Y mira el siguiente tiro Justamente arriba O sea, la sangre que veis del hombro, gente No es porque le haya pegado la cabeza Si puedo dar un pelín hacia atrás 25 Vale, lo vamos a repetir Para que no haya dudas Le pega la primera en el hombro Pega la primera aquí Y luego la siguiente Le tira directamente encima de la cabeza La sangre que veis justamente aquí Es por la sangre del hombro Mira ¿Veis? En fin Vamos Y no le di en la cabeza, Erickson Según yo le di en la cabeza Ahí se ve bien El otro desasado es esta Debería estar candela Muy bien ¡Ah, no mames! ¿Qué le pasa siempre? Tira... Muere por cosas imbéciles Te digo Si corregieses estos errores López López Calentar cosas delante de la gente ¿Sabes? Vale, posicionamiento Pero son cosas que Joder, que no son complicadas De cambiar, ¿sabes? Que si me dices que el tema es puntería Joder, pues el tema ya es Practicar y practicar mucho Pero el tema de hacer... ¿Sabes? Que habrá que rida Vale, vamos a ver todo esto Vale, va a comentar No va a ver el tiranosol Que tiene fondo Vale, va a dronear la compañía Si lanza su madre esa Ya podría ayudarte No Ese drone hubiera sido bueno Que hubiera ido para la construcción Para ayudar al compañero Mira, son el gamesense Joder, anda que está bien Con todos sus huevos, ¿eh? Con todos sus huevos, gente Pues esta tiene toda la... Iba a decir que tiene otra pinta de ganar No, no tiene pinta Vale, entiendo que no podían ir por la brecha Porque no tenían para abrir, ¿vale? No tenían inhibidores Que llevan todo el rato igual Bueno, ni inhibidores ni nada O sea, podían abrir con las planchas Pero si está inhibido Vale, va bien Va piqueando bien Poquito a poco Vale, bastante bien Hay que orientar rápido Y mirar directamente hacia la... O hacia el... Hacia la rotación O hacia la ventana, ¿vale? Hubiera sido lo más sencillo Pero bueno Normalmente está bien que drone es Tiene tiempo, que hay de sobra Que hay minutos No tiene rotación Perfecto Estás segura de que no esté en garaje Y te metes de tir No tienes en garaje Si ha ido Es el nivel de las partidas, gente ¿Qué sentido tiene? Una posición tan buena como esa Coge y la vende Si lo peor Que no sabe Es saltar una ventana, tío Simón, dejen de andar chingando Vale, solo se escucha a él, ¿vale? Pero se supone que hay más gente con él jugando Apúntele Apunta Una computación de fondo A saber dónde está el mute ese Esto es lo más imprevisible Que hay en la vida, tú Espere, espere Dame chance Dame chance Vale, lo tiene Tira candela Candela Joder, es que el otro también El otro también, gente Vaya Vaya wux que tiene tú No más que tiene que Que defender y esperar Lo uno que hace Y ir por los otros Nada, al final ganarán Vale De momento El tema de las trampas La voy a poner en esa posición ¿Dónde está puesto? ¿Esto es garaje? No, no, sí Sí, es garaje Yo si fuera él Le pegaría un porrazo A la mitad De la puerta ¿Sabes? Para que la persona Viera así un poco de fondo Le pegara el porrazo Y saltara Y se comiera a todas Pero obviamente hay una cosa Si este tío se queda aquí campeando No va a servir de nada eso Porque lo primero que va a hacer La otra persona Es si ve que esto está aquí Va a mirar muy bien Toda la puerta Vale, última ronda En principio, ¿verdad? Sí, última ronda Pues diré que gana No sé si vayan a entrar por túnel Vale, se mató el otro En el momento te digo Si ponen las trampas Y no las alerta nadie Si no se pueden disparar con nadie Está bien Lo malo hubiera sido Que se hubiera puesto a disparar con la gente Que entonces sí que la gente Hubiera visto las trampas en la puerta Ahorita ahora Despacito, despacito Despacito Hola Es que ya no, hombre Ya han pasado minutos O no Claro Es que es normal que lo vaya a tener ahí Sé que lo mal lo oigo Vale, la otra vez venía a estar ya entrando Para Lo tenemos justamente ahí, vale Para vivir de trampillas de TC Por tema tiempo Seguramente si él no hubiera hecho esto que ha hecho aquí De darle a la ventana Cuando ha pasado ya un minuto Muy tarde ya Si hubiera puesto a mirar abajo Seguramente se podría haber llevado a alguien Seguramente ya están abajo en principal Han decidido no ir a por trampillas Vale, han roto algo Puede haber sido un C4 también Sí, ha podido ser un C4 O que están abriendo por Por cocina directamente Sí, el tema de la explosión Debería haberse dicho los compañeros Porque si está hablando con alguien Los compañeros deberían haberle dicho Que, oye, no La explosión Han tirado C4 O han roto tal cosa, ¿sabes? Pero tiene abajo No paniques Baja tranquilamente Y cómete a los de cocina O a los de escaleras Toma iniciativa Porque ahora mismo te puede venir alguien por bar Y te puede pillar sin que le hagas absolutamente nada Vale, ya sé que en cocina no es absolutamente nada Porque está el bandit ¡Apóyale! Déjate que quédate quieto Cocina en nadie Acaba de estar tu compañero No corras Ahí Si se lo hubiera apoyado O sea, si lo hubiera apoyado Le hubiera hecho a Refrag Se hubiera quedado a Noh de primeras Ahora es un poco más a lurkear, ¿sabes? Como está pasando en todo este rango durante todo el tiempo Tira para la derecha Ahí lo tenemos Se ha movido bastante bien la Noh ¿Qué? Para que no lo matase Fíjate ahí No, pues la pierde No, la va a ganar No sé cómo, tío No, la va a ganar No sé cómo Aprovecha ¿Has escuchado cómo pone el escudo? No sé si tiene abierto rotación con azules Vale, lo tiene ya al fondo derecha Fondo derecha, ¿estás escuchando? Vale, es tuyo No, el otro es capaz de salirle No, el otro le sale Es la regente del vehículo Es tan fácil como Mira a ver dónde está primero el sedax Joder, es que es muy mala la gente No tiene ningún sentido Lo has hecho muy bien igualmente, López Lo has hecho muy bien Pero tenía el otro toda la ventaja del mundo Tal cual, tenía toda la ventaja del mundo Lo has hecho muy bien igualmente Hay veces que es esto, gente Es aprovechar el error de los otros Y las he aprovechado perfectamente Porque si el otro hubiera sido listo No hubiera salido hasta el último momento Que encima, fíjate Tenía hasta Claymore tú Gente, hasta aquí Analizando partidas de suscriptores Partidas en oro Aunque, uff, el oro Joder, ¿vale? Es que están todos en bronce Le clasifica contra platas En fin En fin No sé, gente, la verdad Un placer No hemos seguido el video Con más y mejor Mucho trabajo, ¿eh? No hubiera sal glossado muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! No hubiera salvatos Gracias.